Hola, somos el matrimonio Lobo Salazar, yo soy Noel y mi esposa Yanny, somos originarios de El Salvador y luego empezamos a caminar con la señora a partir de esa fecha, luego en el 2005 tuvimos la oportunidad de venir a este país y de esta fecha acá nos hemos estado congregando en otras iglesias, pero nunca habíamos estado en Belvio, solo la oíamos, la oíamos y al principio teníamos hasta temor de ver lo grande que es esta iglesia y pensábamos, no, el idioma es una gran barrera para nosotros y no vamos a entender lo que están diciendo, pero cuando hoy que estamos acá nosotros podemos ver que es todo lo contrario. El servicio que hay en español es una bendición, tanto para nosotros como para otras. Anteriormente nunca habíamos estado involucrados de una forma activa en ningún grupo de vida y para nosotros ha sido una experiencia extraordinaria el poder compartir con, en primer lugar, con personas amables, amorosas y donde se puede palpar, se puede sentir el amor de Dios en el grupo. Llevamos cinco meses estando en el grupo de vida de Belvio, el cual nos ha parecido un grupo de gran crecimiento en nuestras vidas espiritualmente. Lo que más nos ha motivado, lo que más nos ha gustado del grupo es la manera en cómo Dios está revelando su palabra a través de la lectura, a través de la oración, a través del líder que tenemos en nuestra clase, el hermano Wilgen Torres, que es una persona que Dios lo utiliza a él y a su familia, y a los demás miembros del grupo. Entonces, formar parte de esta nueva experiencia para nosotros como nuevos miembros, se podría decir, del grupo, ha sido maravilloso. Yo lo que les podría decir a las personas es que vengan a la iglesia, que no se queden con la impresión de lo que las personas allá afuera a veces dicen de la iglesia. Es una maravillosa iglesia donde lo que podemos ver es el amor de Dios y algo que es muy importante, y nuestro pastor lo dice casi todos los domingos en las prédicas, aquí no hay excepción de personas y todos son bienvenidos.